Despierto y tu misericordia está conmigo Y puedo descansar, tú eres el mismo Y cada día me enseñas a confiar en ti En tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana Cada día Mi corazón no me ha avanzado porque yo te conozco En medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo a tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Y cada día despierto y tu misericordia está conmigo Y puedo descansar, tú eres el mismo Y cada día me enseñas a confiar en ti Y en tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana Y cada día despierto y tu misericordia está conmigo Y puedo descansar, tú eres el mismo Y cada día me enseñas a confiar en ti Y con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana Cada día 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 Cada día